Amigos de las redes sociales ubicados en el aeropuerto Ramón Videa Morales aquí en San Pedro Sula donde avanzan los trabajos de limpieza, ya pues estamos a pocas horas de que las autoridades den ya la luz verde de habilitar al menos vuelos nacionales, aunque todavía el trabajo de limpieza es mucho, falta mucho por hacer, de hecho hemos ingresado a las instalaciones del aeropuerto que todavía están trabajando, están haciendo el proceso de limpieza, hay muchos daños, pero la buena noticia es que continúan los trabajos y que en pocas horas se estaría habilitando ya los vuelos nacionales, allá al fondo podemos ver también pues empleados a todo vapor tratando de trabajar y hacer todo lo posible para habilitar, habilitar en estos días ya el aeropuerto Ramón Videa Morales aquí en San Pedro Sula, al menos con vuelos nacionales, esa es buena noticia, ya pues este desastre que sucedió aquí en el aeropuerto está cada vez teniendo un mejor panorama.